Y bueno, seguimos con más noticias aquí en Agenda Colombia porque llega una sección que todos estamos esperando y es la sección del empleo, esas vacantes que ofrece el gobierno nacional. Claro que sí, hoy cerramos con broche de oro aquí en Agenda Colombia que en estas ofertas laborales que nos llegan a través de la agencia pública de empleo del SENA y les quiero contar que comenzamos en Fusagasugá, aquí en Cundinamarca, porque en este municipio se requieren secretarias y estilistas. Pasamos a Tocancipam en el mismo departamento porque se solicitan docentes de educación básica primaria y también profesores de educación básica secundaria. Nos trasladamos a Neiva en el Huila en donde se reportan vacantes para contadores públicos, auxiliares contables y abogados. Nos vamos a la costa caribe colombiana porque en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, hay espacio para soldadores y topógrafos. Hacemos un recorrido por Cúcuta, en norte de Santander, porque allí se necesitan ingenieros civiles y desarrolladores de sistemas. Y finalizamos en Ibagué, en el departamento del Tolima, porque se requieren nutricionistas, psicólogos, auxiliares de enfermería y profesores de danza. Para todas esas personas que están interesadas en aplicar o de registrar su hoja de vida para que sean llamados y comenzar a trabajar y más en esta época de fin de año donde lo que se necesita es platica, pueden ingresar a www.cena.edu.co, allí dirigirse al link, agencia pública de empleo del SENA y seguir las indicaciones que les digan. Ahí está www.cena.edu.co y hay para sociólogos, topógrafos, nutricionistas, psicólogos, mejor dicho. Como todas las semanas, para todas las profesiones. Esta oferta está buenísima.